Y arrancamos, porque hoy vamos a festejar los 80K del queridísimo Emilio Galarza, ahí está, ahí está. Pero tenemos que hacerlo apoyando, me equivoqué, la emoción, apoyando, apoyando para que llegue a los 100. Así es, así es, pronto, cuando yo quiera ser, cuando vaya a ser grande, quiero ser como usted, Verónica Salto. No, 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 eso es muy pronto, muy pronto, todos mis seguidores tienen que apoyarlo para que llegue a los 100. Bueno, y también quiero agradecer principalmente a mi canal TV Digital, al señor Arturo Serrano, a Tainova, a Luigi, a Cristian, Antonio, bueno, a todas las personas que están apoyando, obviamente, este programa, que me están apoyando a mí, que me han ayudado también, a todos los influencers, a Antonio Isuana, a Aaron Trix, bueno, a todo el mundo que manda sus buenas vibras y que me ayudaron a llegar a este pequeño peldaño, pero pronto también vamos a seguir avanzando. ¿Cómo va avanzando la selección? Este es una emoción como la selección, pues, amigo. Así es. Pero ¿sabe qué? Usted no me engaña porque usted ayer no creía en la selección. Yo la llamé y le dije, Verónica, el partido, ¡uh, ñañito! ¡uh, ñañito! Y así también algunas, Andrea Bucarán también. ¿Y tú crees que vamos a clasificar? Yo nunca pierdo la fe en mi selección porque hay que estar al pie del cañón. Pero ahora sí cree que podemos pasar o no a la siguiente etapa. Para quedar empate con Brasil, le doy mucha fe a nuestro Ecuador, la verdad. Yo baché, fóxé, chambón, y ganamos a Brasil. Así que vamos a ver cómo empezaron a festejar nuestra querida selección. Hoy también tenemos información sobre Úrsula Xtrecht. Y también tenemos información sobre Ricardo Delgado porque lo vamos a tener en vivo en el programa. ¿Cómo? Ya está llegando en el avión directamente desde Quito. Y el señor Ricardo en el programa va a hablar. Yo me voy porque cuando escucho solo el nombre de Ricardo, amigo, he venido de infónica. No, empieza a tener... Ahí es el gobo el que grité. Claro, claro, por supuesto. Está bien, está bien. Así que active la notificación. Antes de irnos al corte, está bien. Déjame dar la vueltita. Dígame, 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 por favor, por favor. Está bien, está bien. Antes, esa música ya se... Ahí está, ahí está. ¿Dónde pueden encontrar esa increíble ropa, mi querida Verónica? Esta body la pueden encontrar en mi línea de ropa, Claudio y Verónica Saltos. Ustedes simplemente me escriben por interno y yo les hago sus pedidos. Así es, y también Equapronóstico es lo mejor. Juega ganando, apuesta ahora, sigue su página, Equapronóstico. Nos vamos directamente a ver la primera nota. Activa la notificación, deja el comentario, dale like, que pronto vamos a ser 20.000 suscritos. Aquí al canal de TV Digital. Ponle play, Cristian. El hueco, el hueco, el hueco. El hueco, el hueco. ¡Bienvenido, Ricardo Delgado! Acá justamente en el set de TV Digital en el show de la 7, principalmente hermano... No estaba muerto, andaba de parranda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. La verdad es un honor estar junto a todos ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. ¿Qué es lo que tienes que contarme, Emilio? Muchos decían que estaba muerto, pero estaba de vacaciones. Así es. Me tomó unas pequeñas vacaciones. Y si me mataron en su programilla, yo soy como la de Fénix. Tardo o temprano voy a revivir ahí mismo, donde ustedes me mataron. Donde me pusieron esa taúd. Hoy tenemos que festejar tres cosas. Primero, gana Ecuador. Segundo, 80K de su amigo Emilio Lagarza. Y tercero, resurrección de Ricardo Delgado. Porque supuestamente ya no iba a estar en ningún programa. Ya le habían cerrado las puertas del Instagram. Le iban a quitar la cuenta. Yo lo veo mejor que nunca ustedes. Pero es que depende de la patada de qué burro venga. Así es, ¿no? Ah, no, pues. ¿Verdad? O sea, me quiere matar el reciclo de la farándula. ¿Lo quiere reciclar esto? Ni siquiera de boca en boca lo mata y lo... O sea, ni siquiera un programa como es de Televisión Nacional. Como, no sé si lo pueda nombrar. O por último que nosotros hubiéramos hecho eso, ya. Pero imagínate, ¿quién? ¿Quién me quiere matar? No puede ni siquiera con ellos, ni con su programa, ni con sus vidas. O sea, prácticamente un muerto me quiere matar a mí. Nunca en la vida van a poder conmigo, ni así vuelvan a nacer. Van a poder matarme o contra mí. Se tuvieron que unir los cinco reciclantes. Seis, seis, seis. Ya vamos a conversar. No sé ni siquiera cuántos, pero se unieron todos y no hicieron uno. Y eso es lo más trágico y lo más vergonzoso que pudieron hacer en redes sociales, sobre todo. Porque no les dio el mate. Pero sabes que, mi queridísimo Ricardo Delgado, veamos esta nota y seguimos contigo. Para que lo liquides. Liquides a esa gente. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver las notas, chicos. Ya regresamos. Sí. Gracias a todos ustedes por ser parte de Noticias de la Mañana. Solamente despedir este viernes, diciéndole que usted debe hacer lo que su corazón le dijo. Así es. Y quedarse donde el alma sonría. Así es. Y esto obviamente habría sido el día viernes, chicos, donde Úrsula pues se despide el fin de semana. Y dice claramente que uno debe quedarse donde el corazón se lo dicta. Después de esto, pues también se empezó a generar ciertos comentarios acerca de que estaría involucrada con Isaac Delgado, que también trabaja en su programa, y que las propuestas que había hecho, entre comillas, TC, no habían resultado, porque ella habría pasado un fin de semana increíble en la playa. Quiero escuchar el comentario primero de Ricardo Delgado, quien siempre lo veo un poco reacio al amor. ¿Usted cree que esta pareja sí podría tener un futuro? ¿Usted está enamorado, ah? No, ya vamos a hablar de ese tema. No, ya vamos a hablar de eso. Ella se queda, Úrsula se queda, obviamente, porque tiene una relación con este muchacho. Recordemos que es de 20 años mayor, ¿eh? Pero aquí viene la cuestión de que en el amor no existe edades, todo se vale. Y bueno, desearles lo mejor. Yo he tenido relaciones con personas que tienen mayor edad a mí. Y bueno, ha funcionado, ha funcionado a la perfección. Quizás por A o B motivo me he separado, pero ¿por qué no? Pero, esa es la cuestión, ¿por qué no? ¿Cuántos años mayor? ¿Usted ha tenido relaciones con mujeres de cuántos años? Mayor a la tía. 10 años. 5, 10 años, 12 años, hasta 12 años. O sea, a ver, usted tiene 29, tengo entendido. Efectivamente. Entonces, usted ha tenido parejas de 39. ¿No afecta, por ejemplo, el tema cultural, el tema de prioridades? De repente, tú, por ejemplo, te gusta cierta música, a ella le gusta otra, ¿no? No, pero es que en eso está el secreto, en eso está la emoción, en aprender cosas nuevas. En que tú le enseñas y la otra persona también te aporta tu vida. ¿Me explico? Es un complemento, todos los opuestos se atraen. A ver, Verón, en su caso, en su caso es al revés también. O sea, usted tiene una pareja menor. No, ella tiene una pareja menor. Le gusta la mayor. Sí, sí, sí. J Balvin es peladito. J Balvin es peladito. ¿No afecta el tema de la edad? No, porque yo creo que... Ay, pero tampoco es peladito, güey. ¿Cuántos años menor? 7 años de diferencia. ¡Ves! No es tanto, dice. O sea, a ver, 7, 9, 10, 19. No, yo creo que... Pero mírale, ¿qué es lo que le llamó la atención de un chico menor? ¿Qué es lo que más te gustó? El colágeno. ¿Te gusta el colágeno? No, no es eso. Nada que ver. Hay alguna que es maduro. Es maduro. Tiene un buen vehículo. Tiene un buen vehículo. Hay que decir la verdad. A ver, hay que decir la verdad. Uno se fija, sí, en el físico. En el vehículo. Sí se fija también en cómo la persona ha progresado. Por ejemplo, este chico Isaac Delgado ha tenido una carrera en este momento en crecimiento. Mucha gente lo criticaba y mira, está en RTS, está haciendo un buen trabajo. Tiene mucha carrera en crecimiento y todo, pero si es una persona inmadura, si es una persona que no sabe respetar a una mujer, no sabe respetar a sus hijos, o sea, eso viene mucho, encaja demasiado. Un paquete completo. Exactamente. Porque, ¿qué pasa si él tiene buen trabajo, es de dinero, tiene buenos negocios? Le encanta la joven. Le encanta la farra. Exactamente. Y es un patán. Exactamente. O sea, seamos más exactos, más específicos. Le gusta salir, le gusta la chupa, la farra, la huevadilla. Exactamente. O sea, ahí, por ejemplo, yo no me metería en una relación así. Por ejemplo, yo más me enfrasco en las relaciones, sea mayor a mí o sea menor a mí, es ver lo serio que es, lo responsable con sus hijos, lo responsable con su familia, que ame primero a Dios. Porque hay personas que dicen, yo no creo en Dios y le faltan el respeto a los padres y para mí eso, eso no va ni para adelante ni para atrás. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver en eso. Y obviamente, si me aman a mí, tienen que amar a mi hijo. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver. Bueno, pero Elías, ¿quién no lo va a amar Elías? Un muchacho hermoso, linda, una linda persona. Yo creo que la persona que se enamora de otra tiene que querer todo el paquete completo, la familia. Hay gente que dice, no, si yo estoy contigo, tu familia no me importa. Es que nunca va a funcionar si es que tú haces eso, si es que tú excluyes a lo que más ama a la mujer, que son sus hijos, nunca va a funcionar. A mí me ha funcionado queriendo a sus niños. Así me funcionó a mí. Factores externos fueron los que afectaron, pero por ese lado tú tienes que querer a toda la familia. Así es. Y en este caso, Úrsula, recordemos que el esposo falleció creo que hace tres años, ¿verdad? Si no me equivoco. Ya hace algunos años. Ya hace algunos años, más tiempo tiene. Sí. Bueno, y que se dé ella un timpito para el amor y haya aceptado abrir su corazón. Así es. Y si ella se la ve súper feliz, se la ve súper bien. Pero están contentos. Sí, están emocionados. Tienen todo el derecho. Para que Úrsula. Tienen todo el derecho de estar juntos. Haga, pública su relación. Ella está, pero más. Pero hay muchos comentarios, muchos comentarios en redes. Ustedes saben que a veces los seguidores lanzan ciertas cosas. Por eso les traje otra nota acerca del romance del 2021. El romance más sonado del 2021. Úrsula Strange y también el señor Isaac Delgado. Póngale play, comente, denle like y no se olvide de suscribirse. Esa es justamente la imagen que quería mostrársela porque se hizo muy viral. Esta imagen que sube Úrsula Strange y también Isaac Delgado. Emilio, me gustaría decir que no creo que Úrsula se preste para un show mediático como este. Así que esto va en serio. Eso es lo que podemos ver en las imágenes. Vamos aclarando algo. En la imagen de Úrsula, claramente podemos ver un violín. Y un mes. Lo que simboliza es que, claro, es un mes que cumplen juntos y es lo que simboliza al señor Isaac Delgado. Porque recordemos que él es músico. Él toca el violín. Es una persona que ha sido preparada musicalmente. Y después trató de ingresar poco a poco en este mundo de la televisión. En este medio que es un poco complicado, pero se ha abierto camino. Y creo que esta foto simboliza no solamente una unión o el cumplimiento de un mes, sino también el que lo hayan hecho formal. Porque los dos son personajes públicos. Emilio, a mí me queda una duda. ¿Tú crees que puede existir algo de malicia en Isaac y que esté usando, en cierto caso, en cierto aspecto, a Úrsula? No, yo no creo eso. ¿Puedes? O sea, es una buena pregunta. ¿Crees que puede haber ocurrido? Porque falta el respeto a ella y a sus dos niñas. A eso voy con que un poco de malicia. ¿Por qué él no te va a decir, sabes qué, yo tengo malas intenciones contigo y te voy a usar? No, 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 nadie te dice eso. Yo creo que, a ver. ¿Qué ladrón dice yo robé? Nunca nadie. Entonces, yo creo también que Úrsula es una mujer hecha y derecha, madura, centrada en lo que ella quería. Es psicóloga, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, yo creo que no se va a equivocar. A ver, pero nadie es perfecto. Todos podemos caer en el engaño alguna vez. Y yo nada más les dejo la duda. ¿Acaso la está usando? ¿O en realidad es amor como todos lo podemos ver? Creo que su comentario es un poco acertado en el tema de hacerse las preguntas correctas. Cuando uno comienza una relación siempre hay dudas. Obviamente, un mes. Y nunca las vas a aclarar hasta que no estés con esa persona. En un año te puedo decir sí, funcionó. Por ejemplo, Verónica me preguntó a mí, J Balvin, yo le di el ok, espero que no me falle, espero que no me falle. Ya llevan dos meses, se los ve increíbles. Pero nadie sabe lo que va a pasar más adelante. Está enamorada. Ahora tenemos que esperar qué ocurre con estas parejitas de la farándula, como la señora Úrsula Strange, como la señora también de señorita Verónica Santos, y como otras parejas de la farándula que veo que ahora han renacido esas ganas de querer y de amar. Úrsula tampoco es una niña, yo la vi hace un par de meses acá en el canal, es una mujer muy madura, es una mujer muy imponente, una mujer muy inteligente, recordemos que tiene un cargo público, ella es concejal de Guayaquil. Entonces yo creo que si le ha dado paso a una relación y le ha dado la oportunidad a este niño, a este chico o a este muchacho, porque es menor que ella, creo que, ¿sabes qué? Tengo un buen presentimiento. Yo también, yo también. No nos va a decepcionar este chico, yo creo que, o quizás, Úrsula tiene el sentimiento de soledad y eso la llevó a esto, porque tú sabes que si ella se mete con alguien menor, las de perder tiene ella. Hay un tatuaje que decía Verónica. Ella se hizo un tatuaje la semana pasada. Pero tampoco quiere decir que haya sido por eso, o usted estos ojitos, ponga los ojitos. No, porque hay tatuajes. Usted también se los hizo por llegar. No, 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 porque, oh sorpresa, a ver, ahora en día las parejas se hacen tatuajes de pareja, entonces ella se hizo, se hizo un tatuaje pequeño y digo yo, puede ser que se hizo un tatuaje junto al novio. Pero, ¿y se le vio el tatuaje a él o no? Pero, ¿y si no lo muestra a él? Y solamente lo mostró ella. Pero es un tatuaje, no dice mucho, la verdad. Lo que sí es seguro es que todos los ojos justamente están sobre esta pareja. Así que para esos reporteros vagos o estos programillas que les gusta hablar de todo el mundo, vayan a investigar. Ahí tienen una buena nota. Ahí se la dejaste grande. Sí, tú ya sé. Ahí se la dejaste grande, porque te voy a decir en una sola palabra, son vagos. Ellos no investigan, no estudian, no se preparan, están practicando, haciendo pasantías allá. Me dejan mucho que desear, pero bueno, no quiero entrar en detalles porque me muero de la vida. Ellos no saben nada. Pero los que no son vagos, Dios no sabe, se le inventa. Los que no son vagos son los seguidores de este increíble programa. Ya regresamos con mucho más del show de las 7, así que espere tranquilo, porque Ricardo Delgado regresa con su verdad acerca de este parapeto del entierro que le hicieron a él públicamente. Que le hicieron el entierro. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. En Mueblerías Palito. Somos excelencia en muebles desde 1958. Salas, comedores, dormitorios, complementos. Crédito directo, sin entrada, sin garante. Solo con tu cédula hasta 30 meses plazo. 20% de descuento con todas las tarjetas de crédito. Y diferido a 12 meses sin intereses. 25% de descuento en pagos en efectivo. Los muebles que te mereces están aquí. 5 locales para ti. Gómez Rendón y la 16. Alborada, primer etapa, diagonal a superéxito. Baquerizo Moreno y Junín. MOL El Fortín. Río Centro Sur. Activa tu crédito ahora. Llamando o mensajeando al 098-6644-234. Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. He notado que te masturbas en el baño. ¿Quieres hablar de eso? Brother, una gurú del sexo. Eso debe ser genial. Créeme, no te gustaría. Comencemos con el recuerdo de tu primera erección. Piénsalo, es una gran oportunidad para hablar de lo que nadie habla. Es verdad. Todo el mundo está pensando en comer, a punto de comer o comiendo ya. La sociedad lo necesita. Yo me encargo de los expertos y todos los que se atrevan. Hola, soy mi infomana. Y yo no puedo dejar de jalarme el ganso. Soy vegetariana, por debajo. Lo que quiero es tener un tamaño normal. Nadie puede negar su naturaleza sexual. Es un programa fresco, sincero, sin tabú y sin censura. Todos los viernes, de 8 a 9 de la noche, por tu canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y regresamos con el show de la 7. Porque usted lo pidió y por eso lo trajimos directamente desde Quinto. Un vuelo privado a Ricardo Delgado. Gracias, gracias, Emilio. La verdad es que ha sido un placer. Y bueno, me has tratado de maravilla. Estuvo increíble, muy cómodo el avión también. Gracias, gracias también por estar acá festejando los 80K también de este humilde servidor. Lleguemos a los 100. Me gustaría verlo en los 100. Porque lo vamos a lograr porque usted sabe que los buenos somos más. Así que eso es que te cierro la cuenta que quiero mandar a mis seguidores. Eso es algo muy sucio. Por favor, hacer esas cuentas, campañas sucias. Por favor, dejémonos de niñerías. Esas cosas no se hacen. A mí me las han hecho muchísimas veces. Pero ¿saben qué? Les di una trompa porque nunca pudieron. Así es. Y el que también se dejó de niñerías fue Urrutia. Quien pues obviamente ya se lo ve todo un papá chocho, contento y feliz. Aparentemente se lo ve muy maduro también junto a su pareja. Así que póngale play a las notas. Suscríbase. No se olvide de activar la campana. Deje su comentario y regálanos un like. ¡Gracias! 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 A ver señores médicos. ¡Doctores de profesión! ¡Gracias! 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 Y San Urrutia acabamos de ver porque se lo ve angelical, se lo ve con su bebé todo chocho. con su bebé. La verdad es que yo no lo reconocí, yo no lo reconocí porque yo conocí a otra persona unos años atrás. ¿Hace cuántos? No te voy a decir exactamente la cantidad de años, lo que te puedo decir es algo, de que yo lo conocí haciendo las cosas mal, porque recordemos que él tiene ya hijos, dos si no me equivoco, y no lo hizo bien, que no los quería exponer en las redes, que sí, que no. La verdad es que como padre me dejaba mucho que desear, esperemos, esta vez haga las cosas de buena manera, y claro, obviamente, todos los ojos están sobre él, entonces obviamente se va a hacer el buenito, el chévere, pero ojalá y de corazón, espero que haya cambiado, y se haga responsable, no de su último hijo o hija, no recuerdo, sino de los dos más que tiene. Pero no crees que hay segundas oportunidades. Sí, yo creo que las personas tenemos derecho de cambiar, yo creo que en este caso José Urrutia ya puso los pies sobre la tierra, ya está más maduro, ya está más centrado, ya tiene más, o sea, yo creo que él sabe las responsabilidades que tiene con sus hijos, porque son tres, si no me equivoco, y nada, pues lo único que me toca desearte, Urrutia, felicitaciones, hermoso hijo, lleno de salud, felicitaciones para tu hogar y bendiciones. Es que imagínate, yo que viví con él, hace mucho tiempo atrás, o sea, yo ni siquiera sabía la cantidad de hijos que tenía, porque jamás los nombraba, jamás decía nada, jamás decía, me comuniqué, voy a llamarlos para ver cómo están, no, nunca los nombró. O sea, que era un padre despreocupado. Efectivamente, ahora obviamente los ojos de todo el mundo están aquí porque lo han hecho un santo, le han cambiado la imagen en el programa en donde está, entonces, ¿en realidad cambió? O solamente es algo para aparentar, porque ahora es el buenito, ¿quién sabe? Nunca es tarde. Yo no conozco su corazón ahora, pero es verdad, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, ojalá y hagas las cosas bien en esta ocasión. Ricardo, nunca es tarde, ojo con este comentario, creo que los padres, lo digo porque también lo soy, somos el pilar de las familias, es muy importante la imagen paterna y está comprobada científicamente a nivel psicológico. Los niños que crecen lejos de esa figura paterna tienen problemas cuando llegan a adultos, tienen problemas porque necesitan el reflejo. Una madre es importantísima, no lo niego. La seguridad. Pero el padre te da seguridad. Exactamente. La seguridad es la que da el padre. Entonces, nunca es tarde. Es más, conozco un caso muy cercano que parece de película o parece de novela, no voy a dar nombres, pero el padre llega a la vida de esa persona cuando ella tiene 28 años. Pero se quieren actualmente, se adoran actualmente, y yo he sido testigo del cariño, del respeto. El tiempo sí se puede recuperar. Yo personalmente lo creo. Hay gente que dirá, no, no, no. Yo en eso tengo que... Yo sí lo creo. Yo en eso no estoy de acuerdo. Pienso que el tiempo no se recupera. No vas a tener nuevamente 12 años, 15 años. Es como cuando tienes mala noche y no recuperas las horas de dormir. Exacto. Así como el sueño, no lo puedes recuperar. Tu fiesta de 15 años, si es que eres una niña, es importante la presencia del padre. Esa fiesta no la vas a recuperar. Si te vistas nuevamente de rosado y bailes, no va a ser lo mismo. Porque el padre marca un papel fundamental en la vida de cada persona. Y si no está, tú tienes falencias, tienes inseguridades. El padre es el que da la fortaleza, la seguridad. Seas hombre o mujer, el padre es necesario. Así es, esperemos que ya en realidad José Urrutia haya cambiado, como vuelvo y lo repito, haya puesto los pies sobre la tierra, sepa en realidad que si tiene esta relación con la mamá de su hijo actual, así mismo tiene que saber y tiene que estar enfocado de que lo mismo que necesita esa criaturita, necesita a sus dos hijos más. Entonces yo creo que la responsabilidad es para todos los hijos, no solamente para uno solo. Entonces nada, pues espero que sea así haya cambiado. No es que ahora todos me están viendo aquí con mi nueva niña y mis otros hijos, yo me olvido, como toda la vida. No, 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 las cosas son así, son tres. Me gusta que me contradiga, me gusta que me contradiga, porque esto no es un panel de porristas, así que si en este momento no coincidimos, pues está bien, ¿no? Vamos a ver si en la siguiente nota sí lo hacemos, porque Alejandra Jaramillo festejó con la familia de Efraín, obviamente el primer mes justamente del hijo del hermano de Efraín Ruales Pablo Ruales, así que póngale, ponga el post, pero antes active la notificación, deje un comentario y póngale like justamente y vamos a leer lo que Alejandra Jaramillo expone en su cuenta de Instagram. Primero sube dos fotos muy hermosas donde erradia felicidad, se nota mucho amor, mucho sentimentalismo y dice la vida que llegó a dar vida, feliz primer mes, Mati, Mati, sí, ha sido pura alegría y sonrisa, continúe Ricardo. Y malas noches para tus papis, yo me sigo quedando con sacarles los gases y cantarle canciones, con un poco de jocosidad se muestra esta fotografía en donde podemos ver la felicidad en la que está ahí en familia, ¿no? Festejando el primer mes. ¿Qué más queda que desearles lo mejor, que le den mucho amor? Bueno, sobran las palabras, remontarse a los recuerdos sería algo muy doloroso y creo que no me corresponde a mí hablar de la tragedia que pasamos hace cinco meses. Creo todos los ecuatorianos, porque fue una gran pérdida. Y fue una coincidencia también, porque festejan el primer mes y también el día de la partida y también cinco meses de injusticia, cinco meses donde todavía no se aclara la situación de Efraín. Y soy muy puntual porque yo hice una promesa cuando hicimos este programa y era que no nos íbamos a casar con nadie, no tenemos compromisos con nadie y tampoco tenemos preferencias con nadie. Así que seguimos con el hashtag justicia para Efraín. También Eric Mujica se habría pronunciado en sus redes sociales y muchas otras personas también amigos justamente de Efraín. Y gracias a nuestro queridísimo productor Cristian, quien pues también nos informa, y yo vi ese post, donde Eric Mujica le lanza lastimosamente una punta al canal del cerro y le dice a la productora y directora, a quien yo respeto mucho, pero como digo, no nos casamos con nadie y nuestro deber es informar, que se está aprovechando de la imagen de Efraín. Y ya tenemos el post, si Cristian me lo pone, muchas gracias, siempre pues pilas. Quiero felicitar a la producción, felicitar a la producción de En Contacto por llevar el morbo a otro nivel, lo han logrado, siguen usando una desgracia tan dolorosa para su rating, su like, su seguidor y lucrarse del mismo, ya que rating e interacción en redes sociales trae más auspicios. Vamos cinco meses sin Efraín y siguen, ahora indirectamente así, digan que no están generando contenido directamente con su nombre, lo están haciendo usando otras maneras. No les ha importado llevarse por encima el dolor de quien sea como se deben a su público. Ese público no sufre como quienes hemos vivido estos meses intensamente, lo ha acontecido y que nos cambió la vida para siempre. Ricardo Delgado, Verónica Saltos, no se pueden leer también el segundo post porque es un testamento que está dejando Eric. A ver, perfecto, a título personal, yo Eric Mujica no he usado para nada este dolor por y para interés personal, tal y como lo hemos hecho todos quienes hemos sido parte de la vida personal de Efraín. Eso a ustedes no les importa, lo siguen usando, me baso en los hechos. Ustedes son de TV Nacional. ¿Dónde está el contenido cultural? ¿Dónde está el contenido educativo? ¿Dónde está el contenido que esta sociedad destruida tanto necesita? No lo saben hacer. Estamos en el 2021, ya es hora. Perfecto, aquí hemos visto la inconformidad y es que yo algún día lo dije, de esto se está haciendo un circo. Una cosa es pedir justicia, pero otra, muy sucia creo yo, es agarrarse de esto para obtener un rating. Sí, la verdad que sí, o sea, ya está bien, ya van para cinco meses en el canal del cerro con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso, o sea, ojo, no me estoy yendo en contra de ustedes, simplemente es algo que ya deberían parar, deberían parar y yo creo que ya en realidad la familia Efraín Rualla, hasta por respeto de su hijo mismo, deberían decir, o sea, ya hasta cuándo con el circo y poniendo siempre el nombre de mi hijo, ni que ellos estuvieran recibiendo un sueldo, porque, o sea, en sí, en contacto, es Efraín Rualla, Efraín Rualla y Efraín Rualla. O sea, yo creo que ya deberían ya parar un poco con esto y más bien pedirle, pedir justicia para Efraín. Pararse firme y pedir justicia y ya no andar con el circo, ya dejen en paz, dejen que descanse en paz. Aclaremos algo, chicos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ustedes esta vez. Creo que Eric también se está equivocando, porque todos hablamos de Efraín. En algún momento mi comentario es un poco extenso y si usted quiere escucharlo, después del corte voy a dar mi descarga. Así que ya volvemos con más del show de la 7. No nos casamos con nadie. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Hola amigos, soy el doctor Darwin Vargas. Bienvenidos a Mundo Animal, un programa enfocado a la atención integral de sus mascotas. Trataremos sobre sus cuidados, alimentación, enfermedades más comunes, diagnósticos y tratamientos. Eso y más aquí en Mundo Animal. También tendremos como invitados a expertos profesionales que sumarán para que sus mascotas tengan la atención de calidad que ellas necesitan. Responderemos a sus preguntas porque aquí en Mundo Animal cuidamos de la salud y el bienestar de sus mascotas. Sintonícenos todos los jueves a las 9 de la mañana por su canal TV Digital. Y regresamos con el show de las 7 porque, bueno, ahora sí voy a extenderme un poco más el comentario que yo quería hacer contra, bueno, no contra, pero sobre el tema del post del señor Eric Mujica, quien tengo entendido era el mejor amigo, o bueno, en este caso no es que es el mejor, pero tampoco es el peor, entonces tiene derecho a opinar. Pero yo le hago una pregunta, señor Eric Mujica. Si la mamá de Efraín y su hermano de sangre no reclaman o no suben un post, ¿quiere usted para, en este caso, atacar por redes sociales a una productora o, en este caso, a un canal que en algún momento le abrió las puertas y que le dio de comer? Se la dejo boteando. No, o sea, yo creo que, o sea, no es quién es él. Quizás él lo hace o le nace decirlo o exponerlo en las redes sociales porque él fue el mejor amigo, porque él aún le duele la partida de Efraín Ruález y yo creo que, o sea, no deberías tú de hablar de esa manera, más bien respetar la opinión de cada una de las personas y si en este caso la familia Efraín no salen a hablar sobre el tema, puede ser porque simplemente no quieren exponerse en las redes, en las páginas, para que no las tengan colgadas, quizás puede ser por ese tema, pero no me parece tampoco que digas quién eres tú porque es una persona que en realidad amó como dijo. Bueno, yo no sé si usted tiene una amistad con el señor o no tiene la amistad. No, 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 no es amistad, es sentido común y lógica. Ahora, ¿él es la única persona que piensa así? No. No. Hay un público, hay muchísimas personas que piensan que están haciendo un circo de esta tragedia de Efraín y es el amigo, era el amigo. El mejor amigo. Fue su mejor amigo. Él sabe los pensamientos porque entre amigos hay confianza. Exactamente. Tú sabes la forma en la que pensaba tu pana. Cuando falleció, cuando fallece alguien, todos son los mejores amigos cuando fallece alguien. Hablan muy bien. Pero hay videos, hay pruebas, sí hay. Exactamente. Sí hay, sí hay compartido, él sabe los pensamientos. Efraín era muy unido a su equipo de producción, era muy unido también a Alex Bisuelta, era muy unido a muchas personas, ni su propia novia sube un post y viene, y viene, entre comillas, el mejor amigo. Era morbo. A ver, a ver, aquí también tenemos, tengamos en cuenta algo, es una producción y ellos como actores y como están en el medio, no se van a ir en contra de una productora, tienen que cuidar su puesto y futuros proyectos, así que no van a decir, ¿sabes qué? Lo están usando. ¿Por qué? Porque están cuidando su puesto, su... Exactamente. Están cuidando su integridad, asegurándose futuros proyectos, ¿me entiendes? No se van a ir en contra de una productora. Bueno, otra vez no estamos de acuerdo y me parece perfecto, porque para que se den cuenta, mi querido Sean Magneticos, que cada vez es libreteado, cada quien tiene su pensamiento, eso sí, siempre con mucho respeto. Así que avanzamos en la próxima noticia, porque la gringa finalmente regresó a Estados Unidos y Carlos José Matamoros se quedó acá en el Ecuador. Y antes de ver la nota, active las notificaciones, póngale un like y deje un comentario, porque son muy importantes y los estamos contestando todos. Bueno chicos, ya es 7 y media de la mañana y me encuentro en el aeropuerto de Miami, salí de Guayaquil a las 1 y media y no he dormido casi nada, pasé muy mala noche. Siendo muy honesta, estoy con los sentimientos encontrados, estoy triste, estoy frustrada, porque no quise viajar ahorita. Tuve que viajar por un compromiso laboral que tengo en New Jersey, que empieza justo el día de mañana. Pero bueno, como ustedes saben, hace 3 meses atrás, recién empecé mi relación de nuevo con Carlos José. Decidimos a retomar nuestro matrimonio, decidimos a compartir como esposos, a seguir adelante como pareja. Pero en todo caso, la distancia es un obstáculo muy grande. Y justo tengo que viajar por más o menos 3 o 4 meses. Así que ojalá que tenemos las fuerzas necesarias para superar la distancia, la comunicación que es necesario para hacerlo, la confianza. Por mi lado sí existen las ganas. Yo amo Carlos José con locura. Quiero que esto funcione. Estoy nerviosa. La distancia fue una de las razones principales por la cual nosotros fracasamos en nuestro matrimonio. Entonces sí, estoy con nervios. Pero nada es imposible. El amor está. Amo a él. Quiero seguir adelante. Quiero seguir adelante con él. Entonces voy a cambiar esta actitud de molesta, de nerviosa y voy a enfocarme en todas las cosas positivas, lo que estuvimos viviendo hasta este momento. Y bueno Guayaquil, ojalá que estoy allá de vuelta pronto. Nos vemos. Un beso inmenso. Y regresamos porque Carlos José se habrá quedado muy triste. Otra vez solo. Y la gringa también triste. Y una tristeza. ¿Por qué se burla? Es que la verdad, mira, te voy a decir algo. Ella me parece que se da dos, tres meses. Cuatro, cuatro. Cuatro meses. Y si no me equivoco, y ella falló una vez. Y es que, o sea, obviamente, sabe lo que está dejando aquí. Y es algo que creo que no vale la pena. A título personal. ¿No vale la pena lo que está dejando o no vale la pena? No vale la pena lo que está dejando. Y es más, yo de ella me quedaría allá. Que tiene mucho más futuro y puede encontrar a alguien muchísimo mejor. Sin miedo a lo que pueda decir o hacer este sujeto que la verdad no me agrada para nada. Porque es hipócrita. Es hipócrita. Es capaz de sentarse en tu misma mesa, de sonreírte, y después te acaba y te hunde. Hay algo que se llama principios, valores y sobre todo lealtad. Y este sujeto no la conoce. Así que mi respeto no lo tiene. Y yo puedo decir que la gringa no se está perdiendo de mucho. No está dejando mucho. Al contrario, ella ya puede hacer muchísimo más con su vida. Puede crecer profesionalmente como persona y encontrar a alguien que en realidad valga la pena. Y que la verdad, yo pienso que este sujeto nada más se siente solo y la está usando para poder sonar. Porque toda su vida ha sido un circo, ha sido un show. Y ya a esta edad, a estas alturas ya estás un poquito quemado. Ya estás de bajada. Así que, ¿qué se pierde? La verdad, ella gana yéndose de este país. O sea, usted no cree en las segundas oportunidades. O sea, piensa que una persona no puede estar, así haya fallado él o haya fallado ella, no pueden darse otra oportunidad. O sea, usted nunca se ha dado otra oportunidad. Se pueden dar otra oportunidad, pero te juro, cuando estás en el bosque y te topas dos veces con el mismo árbol, quiere decir que estás perdido. Y si se topa con el lobo, se la comió. Y si Caperucita en esa vuelta se topa con el lobo, se la come y regresa al mismo árbol, no pasa nada, ¿no? ¡Por Dios! Pero yo pienso que si vuelves con tu ex estás perdido. ¿A qué volviste? Es como que vendas tu carro y después lo vuelves a comprar con los mismos defectos, pero con más kilometraje. ¡Dios mío! Pero usted en ese avión, ¿qué le dieron de comer? Porque usted ha venido un maquiavélico hoy. Mira, yo no estoy de acuerdo, mira, yo siempre le he tirado buenas vibras a las relaciones, a las relaciones de quien sea. ¿Sabes por qué? Porque en problema de marido y mujer nadie se debe meter. Yo sí creo... Pero esto es público, Emilio. Está bien. Esto hicieron ya un circo. Si tú no quieres que se haga público y quieres que sea privado, no digas y cállate la boca. Es así de sencillo. Recordemos que, bueno, hubo un nuevo recuerdo de dónde salió, de dónde salió que decían que supuestamente ellos le decían a un programa amigo que suban fotos, que ellos están juntos y todo eso porque quisieron volver a sonar. Pero nada, pues en realidad si ellos regresaron por amor, espero que en realidad les vaya súper bien. Y en este caso, que la gringa se va a dar cuatro meses de vacaciones, ñañita, ni un hombre se va a quedar soltero cuatro meses. Ni uno. Por último, las mujeres lo hacemos. O sea, seamos realistas, por favor. Relación de lejos, felices los seis. Así de sencillo. Ojo, con esto no quiere decir que yo les estoy tirando mala vibra a la relación de ustedes, pero es algo súper real. O sea, no hay un hombre que se quede tranquilo cuatro meses encerrado en su casa, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. O sea, el príncipe azul, la princesa encantada, solo existen los cuentos, abre los ojos, las cosas no son como tú piensas. Yo sí creo que a usted, sí, a veces se le pasa un poquito la raya, Ricardo. La lengua. Y la lengua lo va a castigar, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, usted está soltero ahora. Y de 10 de mañana usted hace, ¿no? Pero es que es muy poco tiempo, no cuatro años, mi hijo. No son cuatro años, cuatro años en donde fracasaste, fracasaste en tu vida y en tus relaciones y te acordaste de que ahí estuviste bien. O quizás dices, ahora quiero sonar porque ya estoy quemado, los cartuchos se me acabaron. Pero recordemos, recordemos que la gringa, bueno, Cristina, es de Estados Unidos y en Estados Unidos todo es home pay. ¿Sabe qué? Seguimos. ¿Por eso? Seguimos. La visa, pues, ñaño. La visa. ¿Quién es la visa? Ahora sí nos vamos a un corte obligatorio. ¿Quién regresamos? ¿Quién es la visa, ñaño? Por Dios. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Bienvenidos a Barce Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. ¡Y esto es Barce Kids! ¡Y esto es Barce Kids! Y creo que ustedes también. ¡Por supuesto! Yo creo que ustedes se llevarían súper bien con Kayleen. ¡Dele like! Opinándolo sobre sacar los temas de amor. ¡Póngale Kayleen! ¡Le hago! Realmente me sorprende porque como sabemos en algunos canales ya no la tomaba en cuenta. O sea, él había creo que dado la autorización de que la veten. pero bueno, de nuevo salió a la pantalla por él. Y, o sea, la verdad me sorprende muchísimo porque, o sea, como sabemos todos, en ocasiones nunca la trató bien. Pero eso no es todo. Ella mete su cuchara en las opiniones diversas de si durarán o no en una relación a distancia después de que la gringa abandonara nuestro país. ¿Tú crees que la relación de Carlos José Matamoros y la gringa dure a la distancia? No lo sé, o sea, y no lo creo porque Carlos José es una persona que no puede estar sola, ¿no? Como todos lo saben y todos lo conocen, ¿no? Pero, o sea, cada quien tiene lo que se merece y bueno, vuelvo y te lo repito, mientras haya respeto y haya ese amor que tanto se tienen, obvio que van a durar. Y yo sí creo en las relaciones a distancia porque yo una vez tuve una relación a distancia, pero si no hay respeto y no hay fidelidad, feliz de las cuatro. Estás diciendo que Carlos José le va a ser infiel a la gringa. A ver, o sea, Carlos José cuando está en una relación yo sé que no puede poner cachos ni nada de eso y pienso que sí le va a ser fiel. ¿Y la gringa es...? No lo sé. No lo sé. Pero mira, sabes que no me preguntes más de Carlos José ni de la gringa. Yo estoy viviendo mi vida. Las personas buenas nos va bien y a las personas malas recogen sobra. Tiene mucho que ver con el tema neuronal. Neuronal. Cuando estamos bien aquí, estamos bien acá. Yo creo que en el caso, pues obviamente de Kei Lino se la ve muy fuerte después de haber sufrido esa ruptura con Carlos José Matamoros hizo un comentario creo yo muy lógico. Yo no la vi ni visceral ni apasionada. En mi humilde opinión. Pero tú estás en contra o a favor de lo que dijo? Yo no estoy ni en contra ni estoy a favor. Simplemente digo que sí tiene derecho a opinar porque ella estuvo con Carlos José, conoce a Carlos José y tiene derecho a opinar. Verónica. A ver, yo creo que ella o sea, ya Carlos José Matamoros te dejó. Está con la gringa. Decidió regresar con la gringa. Yo creo que ya no deberías opinar porque la que queda mal como mujer eres tú. Créeme lo que si a mí me piden una opinión de mi ex yo no doy una nota. ¿Nunca ha opinado de algún ex? Yo no. Ya terminamos, terminamos y ahí terminó el tema. No existe por usted esa persona. No, ni tampoco lo remember. Yo creo que deberías más que él ni tampoco lo remember. está tratando de decir ni tampoco lo remember. A ver, una cosa es remember y otra cosa es regresar. No, 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 no. Para usted, ¿qué es remember? Por favor. De vez en cuando le voy a decir técnicamente es el acto, es el acto. Ya. No puedo decir esa palabra. De repetir. El acto de repetir un acto placentero. Un chimplantero. Trato de ser sutil. Los niños en casa, por favor. Sí, también. Eso es un remember, por favor. Eso es un remember. Entonces, yo creo que ya deberías más bien, o sea, no opinar del tema porque ya no es algo que te compete. Pasar página. Ya, next, next. Todo lo que te pregunten de él pasa a la página y ya murió el tema. O sea, quedas mal como mujer. Y el tema no te importa. O sea, ya en fin, Carlos José Matamoros no está contigo, no quiere nada contigo, quiere algo con la gringa, quiere hacer una relación como allí, creo que deberías respetar más no meter la cuchara donde no te conviene. A ver, como ya lo dije, si tú quieres una relación privada, vas a mantenerlo en privado y callado, cerrada la boca. Pero aquí lo hicieron público, así que esto les dio derecho a las personas a meterse en la relación. Ahora, yo creo que ella está respondiendo lo que piensa. O sea, ella no debería responder si le preguntan. No, o sea, debería ser hipócrita, debería decir lo que la gente quiere escuchar. Ella está diciendo la verdad, ella está diciendo su punto de vista. Ahora, ella yo creo que prefiere que la odien por ser auténtica a que la amen por ser una hipócrita. Yo tengo ese lema. A quien le afecte mis comentarios, lo siento mucho, yo soy así, yo pienso eso y no te voy a mentir por caerte bien, porque eso se llama hipocresía y yo estoy en contra de todo eso. Yo creo que es una pregunta que le hicieron, si ella sabe que su relación fue pública, tiene todo el derecho a hablar, porque si no fuera pública, como te pongo, por ejemplo, mi última relación, yo no voy a hablar, yo no voy a decir nada. A ver, cerremos este capítulo con esta pregunta y arrancamos también con todo lo que la gente quiere saber acerca de usted. Si usted tuviera otra relación, ahorita es soltero, si usted tuviera otra relación, ¿le hiciera pública o no? Todo va a depender con la persona, si es que está en el medio, quiera o no, se va a hacer pública, quiera o no, se va a hacer pública, van a llamar. Y aparte, o sea, a mí me gusta dar entrevistas, yo no te voy a ser hipócrita, yo no te voy a decir, ay no, a mí no me gusta la cámara, a mí sí me gusta la cámara, yo sí soy figuretti. ¿Le gusta ser figuretti? Todos los que estamos aquí somos figuretti, el que no es figuretti no pega, no pega. Discúlpame, tú en el momento en el que estás ahí dándote de trompadas, no sé, no sé con qué fin lo hiciste, estás figureteando. Para usted, para usted es su comentario, es su privilegio y está en todo su derecho. Ahí sí está totalmente equivocado porque no es figuretti. Pero yo no lo hice con esa parte. Yo lo hice. Bueno, ese tema yo no lo sé, yo no lo sé. Él hizo respetar a su familia. Yo te voy a decir, yo ese tema no lo sé. Pero lo que voy es que si tú estás sentado ahí, si tú estás sentado ahí es porque tú quieres aportar algo, es porque tú quieres que te vean, tú quieres llamar la atención. El que no es figuretti no sirve para la televisión y cuántos se han ido a la casa sin hacer nada, sin pan ni pedazo. Ya, si en este caso mi relación es pública y yo quedo como puerca, ojo, no estoy en contra de ti. ¿Quedas como puerca? Ya, yo quedo como puerca, que no quiere estar conmigo. ¿Yo por qué voy a dar una opinión sobre la relación actual de Carlos? O sea, hay algo que sí te voy a dar la razón y es que quedó como dolida y quedar como dolido a nivel nacional no habla peor de alguien que de la misma persona que está diciendo estas palabras, ¿no? Así que en ese caso sí, debería buscar la manera correcta o comentar, no sé, desearle lo mejor por último. Exactamente. Por último, pero si te pones a atacar obviamente vas a quedar de dolido. Ahora, es su opinión, allá ella, si la gente la ataca tendrá que hacerse responsable de sus palabras. Nada más. Cerramos entonces este tema y ahora sí, vamos a lo que la gente quiere saber. Ricardo Delgado, ¿te afectó realmente lo que hicieron todas estas personas? ¿Te sientes perjudicado? Las seis personas que lo enterraron. ¿Tú me ves a mí sin ojos, sin brazos, sin boca, sin dientes, no sé, me ves algo o me ves llorando en una esquina? No. ¿Qué hicieron a mí? ¿Qué hicieron a mí? ¿Vas a tomar acciones legales? En contra de Unita, que por ahí habló tontería y media, me da ganas, me da ganas de tomar acciones legales porque tengo todas las pruebas y me tiene que comprobar todas las vascosidades que dijo. Dijeron que también no estabas en nada y yo tengo una pregunta, por ahí supe de un programa que te admira mucho, me lo dijo la productora a mí, si te hacen una oferta laboral, ¿te vienes a cabo de aquí y ir a trabajar? Es verdad. ¿O no? Es verdad. Vamos a... Tengo dos puntos en consideración. En primero, porque es mi pasión. Bueno. Y en segundo, porque no les voy a dar gusto a ninguno de verme caído, de verme en la tumba, de verme enterrado. Yo estoy aquí más vivo que nunca y no los voy a descansar. Mándenme a matar porque no van a poder hacer nada en contra mío. Y así se unan todos ustedes. Los voy a liquidar. Ya nos vamos. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que se tuvieron que unir dos programas para hablar de ti y así dicen... Y no hicieron uno. Exactamente. Y así dicen que te han enterrado. Pero chicos, Ricardo Delgado, hay para más. Con la bendición de Dios, nos despedimos. Hasta mañana. Así es. Y le tendremos una sorpresa. Mañana posiblemente Ricardo Delgado también esté en su presente. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Sufre! ¡Chau, chau!